En la encuesta que hicimos sobre qué temas te gustaría que tratara, habían dos temas a elegir. Uno era sobre mi parte espiritual y la otra era sobre mis inicios del misterio. Salió que vosotros queríais que hablara sobre mis inicios del misterio y he pensado, como puede ser interesante y además súper largo, he pensado hacerlo en tres partes. Una que sea desde que me inicié cerca de los 8 años hasta los 20. De los 20 a los 30 años, lo que hice en este mundillo, de los 20 a los 30 años y de los 30 años hasta la actualidad que tengo 45. Espero que os parezca bien. Como siempre digo, esta sección no tiene tiempo. Normalmente son bastante largos, porque hay muchas cosas que contar y os podéis poner, yo que sé, a lavar los platos, a hacer, yo que sé, costura o lo que sea mientras me escucháis, si me queréis escuchar. Claro, pero mucha gente que dice, los podéis hacer más cortos y tal, tenéis que pensar una cosa y mucha gente que dice de esto lo podías decir en 5 minutos y tal, esa prisa por el contenido es perjudicial también para vosotros. Y me explico. Si vosotros el día de mañana tenéis que hacer una conferencia en público, hablar en público o hablar en una emisora, si todo lo que consumís es muy corto de tiempo, os vais a encontrar que no vais a tener la capacidad de llenar una hora de conferencia o una hora de tertulia, porque en 5 minutos lo vais a decir todo. A veces tomarnos la vida con un poco de pausa y te va a decir, oye, mira, puedo hacer otras cosas mientras que escucho un audio largo o veo un vídeo largo, pues oye, eso os va a favorecer porque el día de mañana os va a ser mucho más fácil incluso hablar en público. Así que, si tienes prisa y todo eso, no veas el vídeo. ¿Vale? ¿Cómo me inicié? O sea, vamos a hablar primero de hasta mis 20 años. Bueno, yo empecé, podríamos decir, tengo una chuleta, pero ya sabéis que yo soy de las personas que va mirando todos lados, que parece que tenga anotaciones por todos lados, pero no es el caso, es simplemente de que para pensar dejo la mente perdida o la vista perdida por cualquier lado. Yo, a cerca de los 8 años, que era mi cumpleaños, compré un libro, porque era mi cumpleaños y me dijeron qué es lo que quieres y tal, me dieron el dinero y yo quiero comprarme un libro, y me compré un libro de iniciación al espiritismo. Cosas de a los 8 años, esas cosas que un nene hace. Me lo leí, pasé noche sin dormir, porque pensaba que habían espíritus por todos lados, y empecé incluso a experimentar con esa edad, imaginaros. ¿Vale? Y ahí fueron como si dijéramos mis inicios. Empecé un poco, no digo a profundizar, pero sí a interesarme por estos temas. A lo mejor podía conseguir alguna publicación que hubiese en el mercado sobre estos temas. Iba leyendo, informándome de ello. Podríamos decir que hasta los 10, 12 años, me iba informando, simplemente leyendo, porque me interesaba, hacía alguna práctica en la habitación de mi casa. Luego, incluso, cerca de los 12 años, yo estaba en un colegio de monjas, y podríamos decir que hicimos como un grupo ocultista, que incluso hacíamos algún tipo de ceremonia y todo eso, con 12 años, imaginaros cómo debían ser esas ceremonias, en una fábrica abandonada y esas cosas. Incluso en la hora del recreo, la hora del patio, en la hora de descanso, al ser un colegio de monjas, para leer estos libros, yo lo que tenía que hacer era tomar las tapas de un libro, como podía ser el lazarillo de Tormes, el Quijote, ¿sabéis? Estas tapas de los libros que a veces están superpuestas al libro, y yo lo que hacía era algún libro de ocultismo, algún libro de magia, algún libro de parapsicología, le ponía esas tapas, porque así en el colegio de monjas, en la hora del patio del recreo, podía leer y decían, mira Pedro, qué intelectual, que la hora del patio, en vez de jugar, está leyendo el lazarillo de Tormes, ¿vale? Pues no, el libro que había dentro no era el lazarillo de Tormes, pero en un colegio de monjas todas esas cosas están completamente prohibidas, y más en aquella época, tenéis que pensar que hace 30 y pico años atrás, ¿vale? O sea, y en España, ¿sabéis? Estábamos hablando de que yo cuando nací, Franco, el dictador Franco, murió al año siguiente o al otro, o sea, yo he vivido, podíamos decir, la post-dictadura, y todas estas cosas del misterio del ocultismo y todo eso, era como algo muy tabú. Luego, podríamos decir de que creció a partir de ahí mi interés, y ya nos podíamos ir ya a lo mejor a los 14 años, donde ya me estaba mojando más, ya iba a alguna conferencia, iba a algún evento. Para aquellos que preguntéis si esto viene de herencia, es decir, si a lo mejor mis padres les gustaban estos temas, o lo que fuera, no. Simplemente, yo era el extraño de la casa, tengo que decir que mis padres siempre con estos temas han sido muy respetuosos, siempre me han advertido, incluso a día de hoy, con 45 años, mi madre aún me sigue diciendo, cuidado, no te metas en sectas, ¿vale? Pero siempre han sido de observarme, de mirar a ver qué hacía, qué leía y todo eso, pero siempre ha habido, en mi casa siempre ha habido bastante, podríamos decir mucha, tolerancia en estas cosas. Tenéis que pensar, ya lo comenté alguna vez, que para ir en algunas librerías de estos temas tenías que tener 18 años, porque estaba prohibida en aquella época la entrada si eras menor de edad, y yo le tenía que pedir a mi padre, decir, me quiero comprar un libro, me puedes acompañar, y mi padre muy gustosamente me acompañaba a que yo comprara ese libro. Incluso en los primeros congresos, Magic International y todo eso, esas cosas que se hacían, yo iba acompañando de mi padre. Imaginaos un nene, así de chiquito, intentando hablar con, a lo mejor, con algún ocultista, con algún conferenciante, conferenciante y esas cosas, ¿vale? Conferenciante o conferencista, bueno, ya me entendéis. O sea, debía ser el nene pesado que parecía que sabía de todo y no sabía de nada. Luego a partir de ahí, se creó EPOC, que era Estudios Parapsicológicos y Ufológicos de Cataluña, al cual yo llegué a ser presidente. Esto lo remarco, lo de EPOC, porque hubo un comentario que dejaron que me decían ¿Cómo lo hacíais cuando no existía internet el contactar con gente en estar informados y esas cosas? Y es cierto, no existía internet, y eso me hizo pensar el tema de decir, es verdad, ¿cómo lo hacíamos? Imagínate que a ti te gustan los ovnis y no existe internet. ¿Cómo contactas con gente que le gusten los ovnis de tu propia ciudad? Pues bien, la primera cosa y más fundamental era ir a las librerías de estos temas o que trataran estos temas. En esos lugares, en esas librerías, normalmente había a veces que había conferencias que se hacían sobre estos temas. Entonces tú ibas a la conferencia y luego, pues, a la gente que había ido a ver la conferencia, pues se establecía una conversación y ciertos contactos. Podríamos decir de que la vaguería era cero. No podía ser vago, él te va a decir, no, yo busco la información en internet como ahora, no me muevo del sofá y lo miro con la tablet o con el celular. No, tenías que ir en persona. Tenías que hacer contacto humano. Tenías que ir a esas conferencias. Luego había otra cosa que era muy importante, que nosotros lo utilizábamos y lo utilizamos para dar a conocer nuestra asociación, Estudios para Psicológicos y Ufológicos de Cataluña, que era que al principio había una publicación en España que era Karma 7, que hablaban solo de estos temas. Un poco friki a veces, pero bueno, hablaban de... Bueno, un poco como las revistas de ahora, ¿eh? Los temas no han cambiado mucho, todo hay que decirlo. Pero hablaban de estos temas y había un apartado, como si dijéramos, de clasificados de contactos. Y luego salió la revista Más Allá de la Ciencia, que aún está en la actualidad, luego ya salió Más Adelante Año Cero, pero en Karma 7 y en Más Allá de la Ciencia había una sección de clasificados donde tú enviabas por carta, claro, no existía el email, enviabas por carta el anuncio que tú querías poner. Entonces nosotros decíamos, somos de una asociación de Barcelona que estamos en Cataluña y nos gusta investigar los fenómenos paranormales y estas cosas y los ovnis y si quieres asociarte, ponte en contacto con nosotros. Entonces la gente enviaba sus cartas, vuelvo a decir, sus cartas escritas a máquina o a mano, las enviaban a un apartado de correos, nosotros le contestábamos y nosotros hacíamos un boletín mensual. Hacer un boletín mensual, que ya lo dije en su momento, que queríamos hacer, o sea, hacer en tiempo real, cómo se hacían estos boletines, cuando no había ni la impresora ni nada y se hacía todo con máquina de escribir y cómo se hacían esos formatos tipo fanzine, que eran las hojas estas, que era un trabajo enorme. Tenías que hacer las columnas a lo mejor cortadas, pegarlos, o sea, tenías que hacer una artesanía con ese boletín. Tenéis que pensar que la máquina de escribir solo hace un tamaño de letra. Entonces había textos que los tenías que ampliar o comprar un tipo de letras que se pegaban que eran más grandes para hacer a lo mejor los títulos. O sea, era artesanía pura y dura. Luego acabé entrando en una empresa de artes gráficas donde estuve 10 años. Por algo sería. Pero ese boletín, luego de tenerlo que hacer todos los meses escribiendo con máquina de escribir sin que te equivocaras, haciendo la maquetación, lo tenías que doblar y escribir a máquina de escribir o a mano la dirección de todos los suscriptores, podíamos decir, de la publicación. Claro, no había un ordenador que dijeras imprimir etiquetas. No existía. Vale, existía pero solo para empresas. No existía para nosotros, para el gran público. Entonces era, si tengo 100 suscriptores, cada mes tengo que hacer 100 escrituras. Luego nos dimos cuenta que lo que hacíamos era las escribimos 100 veces, lo llevamos a fotocopiar, lo recortamos y lo pegamos. Pero da igual, el trabajo era duro porque tenías que cortar las etiquetas y pegarlas en cada sobre. Ponerle un sello y enviarla. Y eso tardaba a veces, podía tardar 15 días en llegar a su destino. Y cuando ya lo acababas de enviar, porque además nos tenías que doblar, imaginaos doblar, yo qué sé, 100 boletines. Hacer el boletín, que era un trabajo a lo mejor de más de una semana, tranquilamente. Hacer las fotocopias, el doblarlo, el hacer los sobres, el ponerlos dentro, y cuando lo enviabas, ya tenías que hacer el siguiente. O sea, era un trabajo, podríamos decir, de chinos. Era impresionante. Luego, podríamos decir que a los 16 años, 16-17, entré en el ICPA, que era el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano. Era un centro que, mi proyecto, uno de mis proyectos es crear un centro así, porque era fascinante. Era un centro, primero yo hice parapsicología básica, que ese sí que era a distancia. Tenéis que pensar que a distancia no es como ahora con el ordenador y todo eso. No, te enviaban un dossier cada mes, con las clases, y una cinta de casete, de casete, una cinta de casete con ciertas informaciones, una conferencia sobre el tema y todo eso. Eso lo recibías cada mes en tu casa. Y luego, después de cursar ese curso, terminé antes, a los 17 más o menos, luego hice parapsicología superior que había, que era presencial. ¿Qué pasaba? Al tener 17 años, no podía entrar, sino era con aceptación, autorización de los padres, que mis padres posicionaron la autorización y no hubo ningún problema. ¿Qué era el Instituto de Ciencias Parapsicológicas hispanoamericano? Era un centro donde se hacían cursos de todo, desde tarot, desde ocultismo, desde técnicas mentales, de todo. Y además, lo más importante de todo, y es lo que yo encuentro a faltar hoy en día, de grandes profesionales. Yo aprendí en parapsicología superior psicofonía y psicoimagen de investigación con el gran Sinesio Tarnay, el mejor, podríamos decir, de este campo. Aprendí hipnosis con Jaume Abordas, uno de los mejores hipnólogos clínicos que existían en aquella época en Barcelona. O sea, aprendías de los mejores de estos campos. Ahora, a lo mejor, tienes 200.000 cursos en cualquier ciudad del mundo. Temas esotéricos, ocultismo, tarot, magia, no sé qué. Tienes mogollón. Pero, no todos tienen el mismo nivel y a lo mejor, incluso un curso de tarot, no tienes al mejor tarotista que imparte ese curso. Allí, sí que había eso. Entonces, yo ahí, me metí, podríamos decir, de lleno. Luego, a la vez, todo eso entre los rosacruces. También, me interesó mucho el tema de las artes marciales. Tengo que decir también que a los 16 años, ¿vale? Empecé a trabajar yo porque antes había en España, ahora se quería volver, pero no es así ni mucho menos. Ciertos oficios se entraba a los 16 años como aprendiz. Era un poco como masónico, ¿no? Estabas 3 años aprendiendo un oficio. Yo entré en artes gráficas, luego ya estudié, como lo que hablamos, de las artes gráficas, luego te pones a estudiar fotografía digital, marketing online, marketing digital, neuromarketing, luego yo he estudiado de todo. pero en aquella época yo quería dejar, no quería ir a la universidad y quería ponerme a trabajar. ¿Qué pasaba? Que estuve en esa empresa 10 años. Que yo hacía de 7 de la mañana a 3 del mediodía, a 3 de la tarde. Por tanto, podíamos decir que tenía un buen sueldo, que el sueldo de aprendiz no era bueno, pero en aquella época todo era mucho más barato. O sea, tú ibas con 6 euros y cenabas, te tomabas unas cervecitas y todo. O sea, era todo mucho más económico que no ahora, que con un sueldo normal no te permites nada. También es verdad que vivía en casa de mis padres y eso favorecía mucho, aunque yo colaboraba con parte del sueldo en los gastos de luz, agua y esas cosas. Pero tenía todas las tardes libres del mundo y todos los fines de semana libres del mundo. Y además con dinero para poder asistir a algún curso, a alguna conferencia o ir al cine. Pero tenía todas las tardes. Por eso que muchas veces alguien comenta de decir ¡Uy! Sí que has hecho cosas con esto. Esto tiene que ser mentira porque una persona no puede hacer tantas cosas. Depende. Si tú llegas a casa y te ponen mirando la televisión, claro que no se pueden hacer tantas cosas. Pero si tú terminas a las 3, comes al mediodía y tienes toda la tarde libre, imaginaos la de horas que puedes llenar desde artes marciales a asistir a cursos que a lo mejor había cursos que era un día a la semana dos horas. Por tanto, si tú tienes una agenda y aparte llevarlo de la asociación y aparte llevarlo de los contactos y demás, te permiten mucho. O sea, tenía esa facilidad. Y ahí fue cuando empecé, podríamos decir, el primer programa del radio en una misora. fue salir de la zona de confort a nivel pro. Es decir, nosotros formábamos parte de un equipo que hacía un programa esotérico. Yo estaba en teoría como contertulio. Trabajo fácil, con 16 añitos, ya me dirás qué te voy a decir. Se hablaba de un tema y el contertulio opina sobre ese tema. Y también estaba una chica que se apellía Claret que además ella hacía bueno, ella era mayor que yo, ella tenía veintipico de años y hacía grafología. Era grafóloga y aparte le gustaban estos temas. Y también estaba de contertula conmigo y había una locutora que era Mónica López que luego se hizo bastante conocida en ciertos medios de comunicación. Pero ella era la Mónica López era como si dijéramos la presentadora. ¿Qué sucedió? Que se pasaron las cuñas publicitarias de que se iba a hacer el programa que se llamaba La Esfera Mágica en la emisora Esplugas Radio Estudis Esplugas en el municipio de la ciudad de Esplugas ahora, antes era pueblo y ella iba a ser la presentadora por tanto nuestro trabajo era hablar simplemente de contertulio. Se pasaron todas las cuñas durante la semana tal día vamos a hacer el programa del misterio de esta emisora y tal y dos días antes nos llaman por teléfono y nos dicen no por celular sino el teléfono de casa no habían celulares nos llaman y nos dicen tenéis que venir a la emisora que ha habido un problema entonces nos presentamos ¿vale? a Claret y yo y nos dicen la locutora ha dejado el programa o sea es decir había tenido una oferta de una emisora mucho más grande y había dejado el programa y nos dijeron el problema es que hemos pasado todas las cuñas de que íbamos a hacer este programa y este programa se tiene que hacer ¿os veis vosotros capacitados a la vez de hacer de contertulios hacer de locutores? mira yo nunca me había sentado de oído un micro lo pasamos mal no sabíamos que señas hacerle al técnico de sonido eso de hacer de que sube el volumen ahora voy a hablar y le digo que baje ahora me pasas la llamada corta la llamada yo que sé mil cosas el calcular los tiempos de publicidad o sea teníamos un guión que no sabíamos ni interpretarlo o sea nos pusimos delante de un micrófono y además teníamos que hablar dos horas lo pasamos mal muy mal a veces yo me había bloqueado el primer programa no sé cuántas veces me temblaba la voz o sea pánico escénico pero bueno semana a semana íbamos mejorando traíamos invitados y esas cosas incluso hice muchos contactos a partir de los invitados y esos fueron como si dijéramos mis primeros podemos decir hasta los 20 años a lo mejor lo más interesante es de los 20 a los 30 o de los 30 a los 45 creo que es de los 20 a los 30 años pero esos fueron mis inicios ahí también mis padres también se dieron cuenta que esto iba en serio ¿por qué? porque yo ya participaba en algunas tertulias ya me invitaban de otros programas el escucharme por una emisora FM que yo tenía un programa ya vieron que no era una simple afición sino que verdaderamente estaba haciendo ya un trabajo de divulgación del mismo aparte de toda la cantidad de congresos conferencias contactos que yo hice a través del ICPA de nuestra asociación de EPOC y demás o sea esos fueron un poco los inicios por eso que muchas veces cuando veáis a gente en YouTube que habla de estos temas también mirad su pasado sobre estos temas porque posiblemente os dais cuenta de que no hay pasado es simplemente pues ah mira mola esto de YouTube voy a hacer vídeos del misterio quienes hemos mamado de podríamos decir de la teta del misterio desde pequeños sabemos cómo es este mundo y si yo empecé con esos 8 años con el libro de guía del espiritismo o iniciación al espiritismo era guía del espiritismo antes me parece que he dicho iniciación me parece que era guía del espiritismo con 8 añitos ya mis 45 sigo estando en este mundillo a pesar de todo bueno ya dice mucho nos vemos en bueno en los programas que hago el pop bar que lo hacemos los sábados que dura una hora en otros vídeos que vamos haciendo con más actividades y nos vemos la semana que viene viendo cómo pasé yo la noche oscura cuando conocí a uno de los grandes ocultistas y cuando me metí de lleno en lo que podíamos decir el esoterismo y el ocultismo así que nos vemos que nos ha hablado Pedro Poc si quieres le das al like te suscribes y nos vemos en próximos vídeos gracias ¡Gracias!